La Biblia dice que hay un solo camino al cielo. Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9 Reconoce que eres pecador, pecadora. Romanos 3, 10 Disponte a dejar tu pecado. Hechos 17, 30 Pide a Jesús que entre en tu vida y sea tu salvador. Repite conmigo esta oración y recibe a Cristo en tu corazón. Yo confieso que soy un pecador, pecadora, y necesito tu perdón. Me doy cuenta que viene el día en que será demasiado tarde para ser salvo o salva. Yo creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió por mis pecados. Estoy dispuesto a dejar mi pecado. Yo te recibo ahora, Jesucristo, como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Si aceptaste a Jesús como tu salvador, acabas de comenzar una vida nueva y maravillosa en Él. Felicidades. Felicidades. Salve. 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 Gracias.